Pero señores, son las 11 y 1, y la dividida que tiene Miguel Ángel Quintana, para terminar con el aborto, me parece... Y yo me he quedado sin poder hablar. Y tú te quedas sin poder hablar, ya lo siento mucho, porque son las 11 y 1 y hay que irse a la publicidad. A la vuelta de la publi van a poder hablar, aunque no lo parezca, Miguel Durán y Sergio Arabezo. Antes de irnos yo quería enseñarles una cosa muy importante. Una de las muchas que van saliendo del tema, no del tema del aborto, que es muy importante también, lo que examinábamos ayer, sino del asunto... Vamos a ver, aquí hay una vinculación clave entre el comisionista que hacía de patrocinador de la mujer del presidente del gobierno y Venezuela. Entre otras cosas, el famoso comisionista sirvió para que Ailuró pudiera recuperar un dinero que estaba en Venezuela. ¿Cómo llegó aquí ese dinero? Bueno, pues aquí está la portada del ABC, que no sé si la tenemos, me parece que sí. ¿La tenemos? Vea. El comisionista de Coldo también acudió a Barajas para reunirse con Del Ciro. Toma ya. Amigo mío, o sea que la cosa se va complicando y efectivamente... Joder. ¿Y alguna maleta y eso? Pues ahí está la cosa. Publi y a la vuelta de la publi. Vemos lo de la fiscal... Hablan Sergio y Miguel Ángel. Vemos lo de la fiscalía europea. Vaya, yo también... Sergio y Miguel, Sergio y Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. No, Miguel Ángel ya hablaba mucho. Venga, publi, publi.